Me falta cuatro horas por llegar, cinco horas por llegar, cinco, pero con este rima tan feo y esta fuerte lluvia, no la hago. Bueno, prefiero pues quedarme otra noche en un hotel y mañana sigo porque a medida que avanzo creo que la lluvia va a mermar, pero nada. Entonces preferiblemente me quedo en un hotel y las cinco horas las hago mañana, pero me estoy arriesgando en manejar en una carretera tan peligrosa. La policía, la policía, Dios mío, 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 Dios mío. Uy, señor Dios todopoderoso. La carretera tan peligrosa, hay muchos, han habido muchos accidentes y no. Mejor me cierro en un hotel y salgo mañana. Voy a asumir a la perropear en Dios. Más en la tormenta, estoy confiada en Él, pero no puedo avanzar más. Eso es retar el tiempo, retar el peligro, no.